Camaradas, no sé si les ha pasado, pero les voy a dar un tip. Aquí en Ciudad Juárez llovió, se fue la luz, no hay agua. ¿Y qué cree? Tenemos un evento que no podemos faltar. Improvisación pura. Necesito bañarme. Chequese nomás. A ver si se mira, eh. Improvisación pura. Necesito bañarme. No hay agua. Improvisación. Fíjense, este es el del agua purificada. Pero la princesa Mónaco se tiene que bañar. ¿Cómo le va a hacer? Regadera portátil. Este tip sirve para la gente que anda ahorita en Nuevo León que dice que no hay agua. Pero no sé cuánto pueda... Cuánto pueda durar esto. Regadera portátil. Ya, no podemos desperdiciarla. Usa la inteligencia. Usa la inteligencia. Ánimo, gente. Y ahora sí. Listo. A bañarse, princesa Mónaco. ¿Y cómo la voy a calentar, mamón? No. Se acabó el agua caliente. No hay agua caliente. No hay agua fría. No. Se acabó la caliente. Ándale. Ánimo. No. ¿Helada? Sí. Te cumplí con una idea, ¿eh? Claro. Inteligencia pura. Pause. ¿Para? Ah... Ay, ay, ay.